¡Suscríbete al canal! 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 ¡Inquietos! ¡Con ustedes! ¡Inquietos del norte! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la gritera, como se escuchaba Freyaba el gusto, no se nos quitaba Porque los negocios, en que me marcaba Recuerdo que era la vieja de la murciana Y aunque el patrón todavía no se acababa Tenía que hacer un aviento de un gran... Desde Guadalajara, íbamos a las trinteras en caravana Y dejamos, nuevamente a risos, en bolsa de hierro Todo estaba listo, ya está parrando Nuevamente a ese intro Y la gritera, como se escucha la gritera Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todo poderoso se ha hecho mi socio Mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todo poderoso se ha hecho mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es mi enemiga Cuando nace sin dinero Que la maldita pobreza Me la escucha hacia un alivio Para calmar esas tristezas Si los sueños no se cumplen ¿Qué luchar? Pero con el todo poderoso se ha hecho mi buen amigo Y también puedo decir mi bien momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana No hay que ser tan impropotente Mucho menos presumido Porque tienes mucho que llegar a este tiro Que negocio no me cae mi saliva Ayudar a los que no te vio en eso Yo justo y yo delito Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todo poderoso se ha hecho mi buen amigo Y también puedo decir mi buen amigo Y también puedo decir mi buen amigo Y también puedo decir mi buen amigo Si me toca morir mañana Y me toca morir mañana No hay desorientado ¡Vamos a la chica! ¡Arriba el estado de Michigan! ¡Arriba Grand Junction Michigan y todos sus alrededores, papáres! ¡Arriba los borrachos y borrachas que están presentes! ¡Los marihuanos y marihuanas! Buena bendición de venirles a cantar esta bonita tarde.